Para la Dirección de la Policía Nacional es muy importante estar presentes aquí en el Departamento de La Valleja y particularmente en la Ciudad de Minas, que es la primera parada de una visita, una primera visita que estamos haciendo desde el punto de vista profesional. Luego va a ser en José Pedro Varela y va a terminar el día de hoy en José Valle de Obrador. La idea de esto es realizar una apreciación de situación, conjunto con el comando, con las adecuadas medidas de seguridad por el tema del COVID, pero no alejarnos de la realidad. Decía que una apreciación de situación en cuanto a tomar el pulso a cómo va el tema de la seguridad en La Valleja, que es muy importante para nosotros y en este caso en Minas en particular. Entendemos por nuestros números, hemos obtenido, primero hemos logrado que, no aumentar a determinado tipo de delitos que nos interesan mucho. Por otro lado, hemos logrado bajar, pero no estamos para nada contentos ni conformes. Hablamos con la jefa de que nosotros apuntamos a un estándar mucho más exigente y este año, a pesar de la pandemia, estamos empezando a apuntar ya en los primeros días de mayo a incrementar nuestro trabajo y apretar donde haya que apretar para que esta hermosa ciudad siga siendo lo que fue siempre. Lo más parecido a un paraíso que hay en nuestro país, porque personalmente a mí me encanta. Pero bueno, la idea nuestra es esa, combatir los delitos que hay que combatir y básicamente esa apreciación de situación que dije al principio significa el ver en situ cómo está la situación, recorrer parte del departamento, hablar con las personas, diferentes personalidades del departamento, como lo fue el Intendente ahora, como lo van a hacer los alcaldes respectivos de las ciudades que enumeré, y también valorar cómo se está desempeñando el comando. Así que es una buena cosa hasta venir al lugar. ¿Por qué se ha demorado un poco? Porque habíamos demorado también un poco nosotros en tener la plena cobertura de vacunas y dado que el viernes pasado la obtuvimos, ya hoy empezamos con la valleja, por varias causas, por la cercanía de Montevideo, por el tipo delictivo que hay y nos interesa mucho mantener los estándares de seguridad adecuados en este departamento y en esta ciudad en particular. A nivel país, la situación era una, se ha trabajado el primer año de gestión con dos objetivos bien determinados. Uno, evitar el crecimiento de los delitos. Por otro lado, bajarlos. Y ese objetivo el año pasado lo logramos. Este año, nuestro objetivo es mucho más ambicioso.